Fisioterapia Fisioterapia la vamos a utilizar para todo tipo, tanto en esguinces como en tendinitis y sobre todo las ondas de choque se van a utilizar más en la tendinitis ya que son técnicas extracorporales no invasivas que van a producir ondas mecánicas y que van a dar lugar a efectos analgésicos antiinflamatorios va a mejorar la vascularidad del tejido que está lastimado y pues va a dar mejores resultados para la movilidad sobre todo de la articulación y con esto la mejoría en cuanto a inflamación y el dolor.